Bueno, bienvenidos a este último programa que ofrecemos especial de la Feria del Libro porque no podía ser de otra forma. Nosotros como Servicio Público, como Televisión Municipal de todos los gaditanos teníamos que mostrar todo lo que está sucediendo en este baluarte de la Candelaria. Y estamos con los protagonistas, con los verdaderos protagonistas, también de los lectores, por supuesto, que son muy, muy importantes, pero están con nosotros muchos escritores que vienen a esta Feria del Libro. Y es el caso de Javier Castillo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Encantadísimo, un placer. Javier, que viene a presentar su último libro, El día que se perdió el amor, tu segunda novela, y va ya por la 23. No, la que va por la 23 es la anterior, El día que se perdió la cordura. Esta va por la sexta edición. Y acaba de salir. Y acaba de salir. ¡Madre mía! Y es una locura. Además salió con una primera edición gigantesca, de estas que ya no se ven, que son 50.000 libros la primera edición, y ya llevamos seis ediciones, así que está siendo una auténtica locura lo que está pasando. Esta, El día que se perdió el amor, es la continuación de El día que se perdió la cordura, tu primera novela. Bueno, ¿cómo te lanzaste a decir, voy a escribir una novela? Venía como muy... Yo ya tenía esa mosca detrás de la oreja bastante tiempo. Yo escribo relato corto desde que tengo unos... desde que era adolescente, tenía 14 años o por ahí. Escribí relato corto y me he tirado toda la vida escribiendo relato corto. Y con el tiempo, es verdad, que llegó un momento que me sentía preparado y tuve la idea inicial del día que se perdió la cordura, que tuve un sueño un tanto perturbador, que es el arranque de aquella novela, que va un hombre caminando por el centro de Boston con una cabeza de una mujer. Y a partir de ese arranque decidí crear una primera novela. Me pareció un inicio muy potente para una novela y fue el germen de todo lo que ha pasado después. Ya cuando la terminé sucedió lo impensable, que se ha escapado novela de mi control y ya se ha convertido en algo vivo, un fenómeno de estos que estaban ocurriendo maravilloso. Y es que eso lleva ya veintitantas ediciones, doscientos mil ejemplares vendidos. Es un sueño cumplido. El día que se perdió el amor, que esta nueva novela es de suma de letras, pero la anterior fue... Sí, empezó primero en Amazon. La anterior la subí a Amazon por impaciente más que por otra cosa, porque cuando la terminé imprimí cuatro ejemplares, los envié a cuatro editoriales y me respondieron que iban a tardar un año en responderme si me publicaban o no. Y yo dije, ¡pua, qué bajón! Y dije, digo, ni en broma. Era un impaciente. Dije, venga, la subo a Amazon, que se pone un precio, una portada, una asignatura y tal. Y me olvidé de la novela. Y a las dos semanas cuando volví, me encontré que la novela era la más vendida en España. Era muy inesperado. Yo había mirado el ranking de ventas y decía, no puede ser. Estaba mi novela número uno, al lado tenía Ken Foley, me va a poner el revertido. Era como muy exagerado. Yo decía, esto tiene que estar mal. A ver, ¿cómo se ordena esto por ventas? Porque no lo veía normal. Y ya fue a raíz de ahí que, en suma de letras, me hizo una oferta para publicarme y ya ha pasado en papel. La locura ha sido incluso mucho mayor. Ha sido ya exagerado el éxito. Bueno, aparte del éxito, vamos un poco a profundizar, porque al final no hablamos de... Sí, de la novela. ...la novela. El día que se perdió el amor sigue la senda de la primera. Son casos al otro lado del charco. En Boston y en Nueva York, en este caso. Están ambientadas las dos novelas en Estados Unidos. La primera en Boston, que tiene ese arranque, como te decía. Y esta segunda está ambientada en Nueva York y tiene una premisa que también... La primera imagen también es muy llamativa, que arranca con una mujer desnuda por el centro de Nueva York, que se presenta a las oficinas del FBI, con unos papeles escritos, y dice que en esos papeles hay nombres de gente que va a morir. Nadie la cree, hasta que horas después aparece el primer cadáver una chica decapitada en un descampado, y a partir de ahí empieza como la investigación y esta historia. Pero en realidad, dentro de este suspense novela policíaca, en realidad es una historia de una familia que hace lo que sea por recuperar el amor entre ellos, por así decirlo. Y va más de eso que de lo otro. Lo que pasa es que está todo entremezclado en la novela. Ahora realmente la novela policíaca está viviendo un buen momento, quizás por las series, ¿no? Yo creo que sí, y también... Pero yo creo que... A ver, la novela... En realidad nunca... La novela negra suspense policíaca y de detectives. Es que antes era de detectives. Ahora es policíaca y lleva como unos 100 años muy de moda. Empezaba Agatha Christie haciéndolo genial, Sherlock Holmes, y luego la han seguido muchísimos autores buenísimos, Chandler, demás, ¿no? Lo que pasa es que ahora parece que últimamente, con el boom de las series y estos cliffhangers, con este misterio continuo y tal, en las series parece que lo realzan un poco y ha puesto como más en valor el suspense, ¿no? Que es lo que al final hace que la gente quiera seguir leyendo. Javier, ¿cómo se hace? Porque yo siempre que... Bueno, siempre empiezas... Soy una enamorada de Agatha Christie y empiezas, termina y dice... ¿No se le ha escapado? O sea, todo encaja perfectamente. ¿Cómo se hace eso? Porque siempre puede quedar alguna cosa suena. Hay muchas maneras. Claro, el escritor tiene como su modo de hacerlo. Yo en mi caso, yo planifico la novela mucho antes de empezar a escribir. Yo planifico todo. Te podéis imaginar más o menos un tablero grande con un montón de post-its escritos, pero yo lo hago en digital, yo lo hago en un Excel. Y luego, poco a poco, voy encajando todas las tramas. Intento que no se quede nada afuera, que sea toda una especie de trenza de tramas que al final se tocan en el punto final y tienes que estar pensando todo el tiempo, pero es verdad que si lo planificas antes de ponerte a escribir no te metes en muchos fregados, en mi caso. Que muchas veces si te pones a escribir y no lo has pensado luego dices, ostras, aquí me columpía un poco. ¿Y Estados Unidos, por qué, verdad? Quizás Estados Unidos, Londres, da mejor el perfil de... Yo quería... Tiene una explicación muy tonta y es porque yo quería que la historia se centras en la trama más que en el lugar y al elegir sitios que lo nombras y ya la gente lo visualiza, tú dices, es Nueva York, la gente ya lo visualiza, no te centras en tener que describir el sitio, sino más que en qué está pasando. Si lo haces al contrario, si eliges primero el sitio, ya te condiciona, ya te empiezas... Imagínate, quiero ubicar una novela en el norte de España y ya te tienes que condicionar con los localismos, con la manera de hablar de cada zona. Si lo haces al contrario, primero va a trama y luego dices, ¿cuál es el mejor sitio para esta trama? Es más fácil. Ha dicho que lo tienes todo planificado. ¿Tenías ya planificado el día que se perdió el amor con la cordura? Tiene truco. Sí lo tenía planificado. Yo planifique... Iban a ser tres novelas inicialmente. Al final, conforme iba escribiendo la segunda, decidí reunificar la segunda y la tercera en el amor solo. Para que eso fueran dos novelas. A mí me gusta... Yo soy muy lector y soy muy honesto y yo lo que más me fastidia como lector es que me alarguen las cosas innecesariamente. Que me vaya... ¡Uah! Otra vez me he tomado comprar otro libro para enterarme del final. Y cuando iba escribiendo el amor me di cuenta de que podía terminar la novela en solo una novela más, en el amor. Y reunifiqué la trama de esta y la siguiente. Y manteniendo sobre todo el ritmo de la primera que es lo que más me obsesionaba a mí. ¿Y tienes pensado ya...? Otra novela distinta. Ya no tiene nada que ver con ni el amor ni el día que se perdió tal. Pero sí es verdad que... A mí me dicen mucho ¿Vas a escribir ahora el día que se perdió la vergüenza? No, no. Que podríamos escribir mucho. Podríamos escribir muchísimo sobre eso. Yo creo que... Y además sería un título tremendo. Un título tremendo. No, pero estoy escribiendo otras novelas y verdad que es de suspense, comparte género, pero ya no tiene nada que ver con esta historia. Ya he terminado la historia familiar de las dos novelas, ya está terminada ahí y ahora estoy escribiendo otra cosa distinta que también comparte ese suspense, ese ritmo que tienen las dos. Javier, tú dices que... Retomo el principio, tú decías que escribías relatos, que te pones a escribir una novela. Con estas ferias del libro, algunos escritores dicen que, bueno, hay que ponerse a escribir, pero no pensando que vas a tener... No, al contrario. ...un gran éxito. Pero cuando te llega de esa forma, estábamos hablando de que el día que se perdió la cordura, el anterior, se va a traducir, lo ves traducido en otros idiomas, ves el éxito, ves que a la gente le gusta... Te ha... ¿Un poco de vértigo? No, te da... Lo que te da es sensación de responsabilidad. Fíjate, no de vértigo, ¿eh? Te da la sensación de responsabilidad porque tienes la sensación de que... Hay que ser honesto, mucha gente luego lee mucho más por el autor. Es decir, te dices, ah, ha sacado el libro Stephen King, me lo compro porque es Stephen King. Uno sabe ya que puede leerte más gente por esa simple regla y tienes la sensación de, no quiero defraudar a la gente que se va a gastar el dinero en comprarte el libro. Y escribes más con la sensación de que merezca la pena, que a la gente le merezca la pena más que el sentirte incapaz, ¿no? Porque al final, cuando llevas mucho tiempo escribiendo, muchos años escribiendo, no es que no te sientas incapaz, pero sí que tienes más responsabilidad por la gente que crees que te va a leer. ¿Las ferias del libro, cómo son esos encuentros? Es precioso. Está siendo, yo creo que, del trabajo de escritor, sin duda, es lo más bonito. Te encuentras a la gente, te encuentras en persona hasta qué horas han quedado leyéndolo, las anécdotas que le ha pasado leyendo el libro o cosas que le han pasado de gente que se han cruzado y que han conocido solo por el libro. Y es muy mágico. En mi caso, encima, que son firmas con mucha gente que esté teniendo una acogida muy buena, es una pasada. Llegas, te emocionas con cada persona y al final, es conocer en persona gente que te ha dedicado diez horas de su vida a algo que tú has creado. Es que diez horas de la vida empiezas a sumar gente y son muchas horas. Así que es maravilloso. Lo audiovisual está de moda y es pregunta obligada. ¿Lo ves adaptado? Te confirmo que sí porque hemos firmado hace unos meses sencillos. Hemos firmado la adaptación a una serie de televisión de la primera novela. Así que... Qué bueno que tendrá su segunda temporada. Segunda temporada condicionada a la voz audiencia, supongo. Sí, firmamos el día que se perdió la adaptación a la serie. Encima, con una productora impresionante y estamos muy motivados. Es verdad que está todo verde porque los ritmos son distintos, pero ahora mismo estamos en una parte muy bonita que es la de crear el proyecto de serie y es maravilloso. Es una pasada. Vamos a meterte en otro mundo diferente porque es verdad que aunque se han parecido el guionizar será complicado. Yo en guión estaré más pendiente de que no se hagan como tropelías más que en crear. Yo soy escritor que es un lenguaje muy distinto, las frases son distintas, el ritmo es tan distinto que al final yo estaré mirando atento y diciendo oye, esto creo que no me ha gustado mucho. Cuidarme mi vida, ¿eh? Sí, exacto. Es como cuando lo dejas en la guardería sabes que lo van a hacer genial, pero por favor que cuando llegue a la hora de recogerlo que esté bien. Pues Javier, muchas gracias y bueno, es que decirte mucha suerte, mucho ánimo es que ya lo tienes y sobre todo muy buen trabajo por el buen trabajo que has hecho. Muchas gracias. No lo necesitas, muchas gracias por darnos estos productos tan maravillosos, ya veremos la serie. Ya me notará. Lo veremos. Y bueno, mucho ánimo en las ferias del libro que te quedan todavía por recorrer. Muchas gracias, me encantaría. A ti, gracias. Bueno, y nosotros seguimos porque queda el fin de semana último de la feria del libro y se las mostramos todas las actividades como siempre en nuestra agenda. La red de bibliotecas municipales dispone de un amplio catálogo pero no todo el mundo puede acercarse en persona a estas estanterías y disfrutar de mil y una aventuras. Ahora, las bibliotecas de Cádiz se las pueden acercar a casa. Porque las bibliotecas municipales son públicas y porque están al servicio de todos sin condiciones y sin límites. El proyecto de la biblioteca en casa vuelve para quedarse. Que ya previamente a este servicio se hizo un proyecto piloto anterior y el servicio fue bastante demandado. Entonces, pues bueno, lo que han hecho ha sido continuarlo. El usuario se pone en contacto con nosotros o bien si él ya es usuario de la biblioteca yo me pongo en contacto con él y bueno, se le llevan los libros que bien él por la página web ha decidido material audiovisual que él quiere ver y luego, pues, se le lleva a su casa. María es la encargada de recepcionar los pedidos de todos aquellos inscritos en este programa que cada vez son más. Puede ser una petición de un título en concreto pero también se puede pedir recomendación. Todo para seguir disfrutando de los fondos municipales aunque no se pueda salir de casa. La mayoría de los usuarios se encuentra bastante receptivo y contento. Sobre todo por el hecho porque muchos apenas salen de casa y entonces, pues bueno, el hecho ya de la visita y tener un servicio que le proporcione un libro que estaba buscando que muchas veces el libro no lo tenemos aquí y lo pedimos a otra biblioteca y lo traen. O sea que intentamos por todos los medios no proporcionar al usuario el material que está buscando. Es el caso de José que le resulta muy difícil poder ir en persona a la biblioteca pero quiere seguir disfrutando de su tiempo libre y descubrir nuevas películas clásicas. Yo hasta ahora pues no he conocido el servicio de este domicilio y claro ya me han servido dos o tres veces y es bastante bueno y eficaz por cierto. Ya mientras estuve con mi madre también lo dejé un poco porque lo aparqué todo aparqué película aparqué la pesca aparqué de todo y claro ahora ya solo por como digo aquí hay que volver a hacer un reajuste mental para distraerme y eso tener en la mente siempre que no te fijas en un punto desagradable. El servicio en principio se encuentra abierto para las personas mayores de 70 años o con una discapacidad mayor del 33%. Las condiciones de préstamo son muy semejantes a las habituales una semana para los audiovisuales y 15 días para los libros. Son espacios que parece que solo puede que solo habitualmente el usuario que va a la biblioteca es el estudiante más de perfil de estudiante o que viene a estudiar o entonces claro promocionar el servicio añadido con lo que es la lectura hace pues que más ciudadanos puedan puedan disfrutar de los servicios que proporciona una entidad pública como la biblioteca acercarla a otros ciudadanos que no pueden desplazarse aquí hasta aquí. Es una primera experiencia donde las bibliotecas de Cádiz vuelven a ser pioneras por y para el fomento de la lectura no sean tímidos y dejen entrar a las bibliotecas y a los libros en sus casas porque no se arrepentirán. Hola, bienvenidos a Quorum Libro bienvenido a este recorrido mensual que hacemos por aquellos libros más deseados o más demandados por nuestros amigos y lectores. En el campo de los libros de no ficción tenemos que volver a mencionar este mes a las hijas del capitán de María Dueñas. Ya os hablamos de este libro el mes pasado y os recuerdo que es la historia de tres mujeres que bueno se enfrentan al destino tres mujeres con mucha energía en una historia ambientada en el Nueva York de los años 30 en la colonia española que habitaba aquella ciudad María Dueñas y las hijas del capitán. En este mes quisiera hablar también de El relojero de la puerta del sol de Emilio Lara es un libro que sin ser una novedad ha sido muy demandado por nuestros lectores ya que recordemos que Emilio Lara estuvo en nuestra ciudad el mes pasado tuvo una gran afluencia de público la presentación de su libro. El relojero de la puerta del sol es una novela histórica basada en un personaje absolutamente real y un personaje fascinante que es José Rodríguez Lozada el relojero al que hace alusión el título del libro y José Rodríguez Lozada es un progresista es un liberal que tiene que abandonar la terrible España del siglo XIX de Fernando VII para emigrar a Londres ahí empieza como mozo de limpieza en una relojería hasta aprender el oficio y llegar a ser pues bueno el constructor del actual reloj de la puerta del sol y no solo eso sino a ser quien dio la gran última actualización del Big Bang de Londres de manera que el desarrollo el trabajo actual del reloj y como lo conocemos ese Big Bang es obra de José Rodríguez Lozada bien es una como digo una novela una novela histórica donde Emilio Lara introduce pues una peripecia donde la vida de este relojero se encuentra en peligro por un lance de su pasado como digo el relojero de la puerta del sol de Emilio Lara entre los libros de no ficción hay que mencionar nada es tan terrible de Rafael Santandreu los lectores conocen bien a Rafael Santandreu es el autor de otros libros como ser feliz en Alaska o las gafas de la felicidad hay que decir que es un un libro para como el autor habla de transformación personal de una motivación emocional Rafael Santandreu ha estado recientemente en nuestra ciudad también con una gran afluencia de público en su presentación y nos divierte mucho haberle escuchado decir que su libro que no le gusta que hablen como un libro de autoayuda lo que es un libro de autoterapia incluso al final de cada capítulo hay una serie de herramientas para controlar la ansiedad y para mejorar esa fortaleza emocional de la que habla Rafael Santandreu nada es tan terrible no es ni mucho menos un mal título sabéis que en nuestra librería le prestamos mucha atención al cómic al libro ilustrado a lo que ahora se llama novela gráfica porque reconocemos que hay un momento brillante y dulce de esa producción y nosotros tenemos debilidad por eso pero también nos ha sorprendido y sobre todo nos ha divertido que en el mes pasado sea un clásico del cómic español vamos a llamarle del tebeo para que todos nos entendamos que haya aparecido y en dos ocasiones en nuestra lista de los más vendidos se trata del gran Francisco Ibañez Ibañez pues vamos a hablar de esos dos libros que aparecen y que son muy deseados por los lectores son clásicos esta edición integral de 13 Rue del Percebe imprescindible que de alguna manera nos devuelve creo que yo que a nuestra infancia un poco así que vamos a encontrar aquí pues aquel almacenero que engañaba en el peso a la portera cotilla y aquel moroso aquel que no pagaba a nadie habitante del ático esta edición integral de 13 Rue del Percebe y como nos tiene acostumbrado también Ibañez esta edición este especial mundial 2018 de la mano de los inevitables Mortadelo y Filemón así como estamos muy pendientes de las novedades a todos los niveles las novedades artísticas que hay en el mundo de la ilustración porque no rendir homenaje a alguien al que se sigue leyendo profusamente que es el gran Ibañez aquí tenemos 13 Rue del Percebe y Mortadelo y Filemón parece que estuviéramos haciendo estas novedades hace 20 años pues sí esa es la vigencia del gran Ibañez y el libro el libro que os queríamos que os queremos recomendar este mes es un libro que nos ha gustado mucho es una novedad y que estamos esperando desde hace tiempo se trata de Un paseo por la vida de Simón de Beauvoir de Carmen G de la Cueva se trata de bueno Simón de Beauvoir posiblemente una de las voces feministas o la voz feminista más importante del siglo XX azote del patriarcado del machismo de lo más retrógrado de nuestra sociedad como ejemplo recordemos que su libro en segundo sexo estuvo incluido en el índice de libros prohibidos del Vaticano bien no se trata de una biografía al uso porque no vamos a encontrar una profusión de datos sobre la biografiada sino que es como muy bien indica el libro un paseo de manera que la autora lo que hace es acercarse o pretender iluminar algunos de esos rincones más oscuros de la vida de esta gran pensadora como es Simón de Beauvoir se trata de un libro ilustrado por por Malota Marendandes que tanto nos gusta de manera que esta es nuestra recomendación de este mes un paseo por la vida de Simón de Beauvoir de Carmen G. de la Cueva ilustrado por Malota bueno esperamos que esta recomendación o este breve recorrido os haya ayudado de algo y si entre estos libros no encontráis el que os gusta os recordemos que en la librería tenemos muchos muchos más Comenzamos el ranking de este mes con novedades en ficción aunque María Dueñas vuelve con las hijas del capitán y se coloca en primer lugar en los libros más vendidos en segundo lugar se cuela el relojero de la puerta del sol y cierra esta primera serie la canción del bisonte en cuanto a los libros de no ficción nada es tan terrible de Rafael Santandreu alcanza el primer puesto el libro basado en el reality maestros de la costura se coloca en segundo lugar mientras cierra este segundo bloque el libro de casi todos aprende abre la lista de libros de bolsillo uno de los más recomendados de Ildefonso Falcones la catedral del mar el principito en el segundo puesto mientras que en el tercer puesto reaparece el asedio de Pérez Reverte como siempre los más pequeños tienen su espacio de recomendaciones cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de nuevo abre esta lista al que sigue en Cazador de Aerolitos y un nuevo tomo de The Crazy Hacks y La Cámara Imposible y en las novelas gráficas y cómics destaca el manual de cómo dibujar kawaii al que siguen idiotizadas de Moderna de Pueblo y Magos del Humor el Mundial 2018 que cierra este ranking de mayo bueno hasta aquí el programa de esta semana espero que hayan cogido buena nota y se animen a leer si no es los libros de estos protagonistas si cualquier otro en este tiempo de verano que tenemos un poquito más de tiempo hasta aquí nosotros nos despedimos que disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!